Derechito al vicio somos RCCC y en esta ocasión venimos a reseñarte el tercer tomo de Yuna de la Posada Yuragi la fantasmista más querida de Panini Comics Argentina que está siendo publicado mensualmente acá en el país para empezar tenemos en la portada como es de costumbre en esta serie a otra de las protagonistas que protagoniza el tomo Chizaki de la Posada Yuragi en cada uno de estos tomos vamos a ver a una de las diferentes waifus de este aren fantasmésco pero quien es ella es la amiguita del colegio que se va a hacer Kogarashi nuestro pequeño exorcista y que bueno cuando abrimos la portada acá vemos al autor viendo su obra de arte la encontramos un poquito más tímida la encontramos un poquito más atrevida claro que sí pero 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 ustedes dirán ¿Puedo hacer una reseña seriamente sobre este manga? ¿La recesine? claro que sí aunque nos lo hacen muy difícil porque apenas abrimos la portada nos encontramos una empanada al descubierto total en este desplegable a color acá tenemos que tapar señores porque si no muchos se les antoja pero sí, hijo de puta pero bueno, volvamos a poner esto y sigamos con la historia sigamos con la historia de este manga ya que no todo es empanada en esta serie, claro que no bueno, retiro lo dicho, acá hay una empanada mojada pero ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? ¿cómo comienza este tomo? vamos a encontrar a Chisaki yendo hacia la mansión, hacia el hospedaje, hacia la posada donde vive Shuna para ver si realmente está pasando noches calientes con Kogarashi o si es solamente su imaginación pero una vez que entra nos vamos a encontrar a Oboro tratando de tener un hijo de Kogarashi a la fuerza y antes de que todo esto se transforme en un malentendido enorme va a aparecer la pequeña Koyuzu, la pequeña Tanuki para hacerse amiguis para hacerse amigas y juntarse con las demás chicas a recibir a Chisaki ahí va a conocer al resto de las pibas, a Nanko se va a enterar que Nanko es la mangaka de una serie que ella lee le va a ayudar a la pequeña, ¿cómo se dice? administradora de la posada a cocinar y va a mostrar que es re grosa cocinando, incluso con la comida se va a ganar a Yaya pero luego de un par de aguas termales va a preguntarle a las demás pibas ¿qué onda? ¿por qué Oboro le tira encima los galgos a Kogarashi? si alguna de las otras está interesada pero acá viene lo interesante lo interesante es cuando se van a dormir juntitas porque van a pasar la noche juntas como una invitada en la habitación de Kogarashi en la habitación donde está Yuna con la pequeña Tanuki porque Kogarashi se fue a trabajar y las dejó solas pero cuando se está por dormir ella siente un peso extraño encima recuerden que ella no puede ver a Yuna ya que es un fantasma se escriben para poder contactarse entonces va a sentir la ricura de Yuna encima va a sentirla así oprimiéndole y ella dice no, no, mierda ¿acaso Kogarashi vive esto todas las noches? ¿acaso Kogarashi tiene que sufrir que se le tire encima a Yuna? todos son ejemplos reales, muestra acá entonces dice no, ¿qué puedo hacer? y de repente viene Kogarashi que vino de trabajar tempranito y está como medio dormido y se echa a su cama se echa al colchón a tirarse a dormir pero bueno en el siguiente capítulo Chisaki entre el lobo y el mapache miren cómo está Chisaki este es la imagen a color que hemos visto anteriormente aparece Kogarashi y se echa a dormir y está justo al ladito de Chisaki ella dice no, es la primera vez que me acerco un pibe no, me tengo que largar de acá pero cuando se está por ir Yuna le agarra Yuna le dice no te vayas Kogarashi como confundiéndolo con él le empieza a apretar las tetas le empieza a apretar con todo entonces ella se quiere ir y se le avalanza encima de Kogarashi y casi, casi, casi que le quita un ojo casi le quita un ojo con el timbraje pero bueno quiere huir quiere alejarse ahí y le están quitando la ropa y entonces ahí está Kofyuzu despertándose y la pego dice no, no tranquila está re traumatizada está re roja acá en este momento y le empieza a mamar bueno ya nos fuimos al carajo cerremos todo esto es Yuna bueno, sigamos sigamos porque esto se está yendo se está yendo a nivel dios la ricura que tiene este manga pero bueno entonces Kogarashi se despierta se despierta en la nada la encuentra ahí pobrecita llorando en teta en culo chupada completamente manoseada es terrible la situación para Shizaki pero bueno Kogarashi la va a tapar y se va a dormir Kogarashi que es todo un caballero se estaba por ir a dormir tranquilamente cuando aparece Oboro de la nada y Oboro quiere tener un hijo ahí nomás o sea a Oboro le importa un carajo que están las pibas le importa un carajo está recatada Oboro quiere aprovechar la oportunidad para que Kogarashi la complete por así decirlo pero bueno entonces Kogarashi le dice no yo no me voy a acostar con una piba así nomás ni con la primera que pase y Oboro dice eso ya lo veremos después entonces Shizaki se larga y le deja un mensajito a Yuna diciéndole cuidado con abrazar a la noche Kogarashi chabón se va a enamorar de vos pero que va a pasar en el siguiente capítulo en la aventura secreta de Nakai Nakai es nuestra pequeña conserje de esta posada y acá muestra que ella está yendo al colegio en secreto cuando los demás no la ven cuando los demás ya se van al cole ella se va por su cuenta entonces no quiere que Kogarashi no quiere que Yuna se enteren de eso va a utilizar en este capítulo su suerte para poder distraerlos para poder alejarlos para poder vivir tranquila su vida de colegial recuerden que ella es un espíritu de la buena suerte y de la mala suerte que vive por ya así 300 años más o menos conoce al director del colegio y todo pero bueno entonces ella quiere tener esta vida tranquila re común y se va a encontrar con un par de pibes repajeros que quieren levantarse estas pibas de primaria o sea posta estos pibes se quieren levantar estas pibas de primaria o del primer año de secundaria sería no creo que de primaria pero bueno se está resarpando entonces Kogarashi viene a salvarle las papas pero con la suerte que está tirando va a ser imposible que descubran su secretillo y bueno al final ella como que se termina dando cuenta que Kogarashi es re buen muchacho pero en el siguiente capítulo Yuna vigila desde el cielo vamos a ver que Kogarashi es enviado a un colegio elitista solamente para chicas donde vamos a encontrarnos con esta piba que es como la más mejor la hija del re presidente una piba re elite alta por así decirlo que quiere saber que hace en ese colegio resulta que una de sus amiguitas Kokono Morino está preocupada porque alguien invocó un espíritu jugando a la ouija hace unos días entonces quiere ir y exorcizarlo y para eso llamó a Kogarashi y le preocupa que la señorita Renge Shiratsuyu esta chica re popular y re wow por así decirlo tenga que enfrentarse a este fantasma ya que mientras ella estaba tocando el fantasma le rompió el vidrio por la espalda bien amenazantemente entonces ella decide bueno yo no creo en los fantasmas pero te voy a tener vigilado Kogarashi y van esa misma noche al colegio infiltrándose sin ningún permiso para poder exorcizar al fantasma y cada vez que lo vea Kogarashi diciéndole ah yo le voy a dar una paliza a este fantasma como que menos cree que lo va a hacer pero bueno empiezan a tener ahí un acercamiento juntos terminan uno encima al otro para que no la vean la mina que está cuidando el colegio pero bueno los encuentran encima es una vieja chismosa por lo que dicen los encuentra ahí en un momento re re hot el momento pero bueno acá en el siguiente capítulo vemos que ella se siente como muy presionada por ser la más mejor del colegio por seguir el legado de sus padres entonces un error como ese le va a arruinar la reputación totalmente pero Kogarashi se da cuenta de que la piba o sea que la que cuida el colegio está siendo poseída por un demonio de forma de cabrito entonces este mismo demonio se le mete dentro a la piba es como una especie de espíritu animal y hace que ella se rebele se ponga sexy se ponga como oh dios en la flor de la juventud pero bueno entonces Kogarashi va a hacer lo posible con ayuda miren este momento como se le tira encima y todo como quiere disfrutar de la primavera de su juventud sin embargo con ayuda de Junita van a lograr sacar a este espíritu y bueno van a lograr sacar más cosas y van a descubrir que es ella la que invocó sin querer a este demonio con la ouija y lo van a llevar al más allá pero bueno al final Kogarashi y ella terminan teniendo esta relación re tranquila ya que logró sacar exorcizar al espíritu pero bueno ella tiene detrás a esta piba restal que re furiosa que no va a querer que Kogarashi se le acerque claro que no que pasa en el siguiente capítulo Oboro de la posada yuragi vean esta imagen de Oboro totalmente totalmente como es ella misma pero bueno acá vemos que Oboro está entrenando en la mansión recuerden que tenemos acá a Sahiri al costado que tuvo que pelear a muerte contra ella Sahiri todavía no le da mucha bola todavía no confía en Oboro pero Oboro quiere los consejos de todas para poder tener levante para poder levantarse a Kogarashi le va a pedir consejos a Shuna Shuna le dice tenés que saber cocinarle entonces Oboro se pone a cocinar a lo loco le hace la cocinita la comida mejor dicho a Kogarashi pero ella le va a pedir más consejos a Nanco a Nanco que le dice que se ponga ropa sexy y al final va a pedirle consejos a Shuna también pero bueno Shuna le dice que es muy sensible que es muy muy bonita por así decirlo dice que lo que importa es estar siempre al lado de alguien que después con el tiempo se va a fijar en vos y ya lo malinterpreta y dice ah bueno me voy a acostar con él toda la mañana para que se termine fijando en mí capaz eso funcione en la vida real capaz eso funcione con los muchachos de carne y hueso eso lo veremos en otra aventura de recesina pero bueno porque decía eso Sahiri la atrevida es el siguiente capítulo bueno acá vemos a Sahiri en el colegio junto con su asistente ninja resulta que Sahiri tiene una ninja detrás suya que le ayuda en todas las misiones que es bastante vivaz bastante divertida pero también un poquito alocada ella quiere conocer a Kogarashi para ver que tan grosso es entonces se van a ir a comprar bikinis para irse al vieron a esas excursiones escolares se van a ir a la playa entonces van a comprar un bikini para estrenarlo ahí y quieren la ayuda de Kogarashi para probar que bikini le va a quedar mejor a Sahiri que Sahiri es un poco recatada por ser ninja también por ser así bastante estricta y le dicen che acá hay un fantasma me ayudas a extorsizarlo bueno y los acompaña como rebuenudo pero bueno acá vamos a Sahiri probando diferentes ropas diferentes bikinis y bueno acá se está lleno al carajo porque su amiga le empieza a dar los bikinis más pero más cada vez más chiquitos empieza a toquetear con todo y bueno termina en otra situación hot de empanada y patis al aire creo que así se va a llamar este tomo empanadas y patis al aire se va a llamar esta reseña bueno en fin al final va a terminar escogiendo un bikini pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo en esta imagen bien capítulo de playa ya se imaginan lo que va a ocurrir en un capítulo de playa de serie de harem ya se lo imaginan y les digo la verdad tienen razón porque todas se prepararon para ir a la playa con sus diferentes bikinis acá vamos a van a presentar a Seri Yanazakua que es otra piba más también recopada re popular del colegio del curso de Kogarashi y Kogarashi está feliz porque es la primera vez que va a ir a la playa sin ningún problema ya que siempre lo bueno siempre se encontraba con fantasmas diferentes edas eras de Japón y acá bueno acá vemos a Zahiri que al final se compró el bikini más común más tranquilo pero cuando ella se quiere mostrar aparece Shizaki con su bikini de flores y es la más llamativa del curso bueno y en este capítulo además de ser un capítulo de playa re tranquila que aparece un espíritu con tentáculos vamos a ver que aparecen personajes secundarios como esta amiga como también el amigo baboso de Kogarashi que es el único que le da bola por así decirlo y bueno acá a Shizaki la hicieron otra vez le empiezan a tentaculear el espíritu de los tentáculos y ella no quiere que la vean en bolas no quieren que la vean en esta situación pero para poder vencer al espíritu de los tentáculos ustedes no están escuchando nada de lo que les estoy diciendo están prestando atención al timbre tienen que sumergirse en lo más fondo para vencer a este fantasma pero que pasa Shizaki se da cuenta de que los pibes más molestos del curso creen que el chabón es un mentiroso cree que Fushyusora no es un exorcista entonces Shizaki va a planear un plancito por así decirlo para demostrar que Kogarashi es un verdadero exorcista y para eso va a tratar de invocar un espíritu durante la caminata nocturna que los japoneses lo denominan como la prueba de valor que es atravesar un bosque a oscuras y bueno algunos quieren aprovechar esas caminatas para estar con su waifu solas para abrazarlas acá incluso aparece Shuna que se la ve pero en modo fantasma la puede ver apenas y entonces a Shizaki les surge ir caminar al ladito de Kogarashi y sin querer la otra ninja va a invocar a un espíritu del zorro bien zarpado y bueno van a pasar cosas como dicen y van a terminar invocando terrible espíritu malvado sin querer y Kogarashi se va a encargar de él por las buenas básicamente haciendo que los pibes se den cuenta que si es un exorcista pero aún así le van a tener envidia al ver cuántos timbrajes tiene cerca alrededor suyo pero que pasa si termina este tomazo claro que no vienen los extras el extra de Koyuzula existente donde vemos que en la noche donde Shizaki pasó el ratito con sus amigas al principio de este tomo le empieza a decir che ya me estoy transformando en piba gracias a ustedes y cada vez voy a ser más sexy hasta que se me quiten las orejitas porque la pequeña Koyuzu quiere ser una humana adulta por así decirlo entonces empieza a jugar con nuestras protagonistas con Shizaki y con Shuna que están vestidas de colegiala de camarera seguramente esta imagen estuvo a color en Japón se me hace que si por el tipo de tono que tiene en gris las va a disfrazar de forma sexy porque ella quiere ser sexy porque si este extra nos da un poco de fanservice a los fans por así decirlo y bueno al final está ella en modo loli que algún día va a crecer según sus expectativas bueno este ha sido el tomo número 3 de Shuna de la posada Shuragi acá tenemos la imagen a color en la solapa esperamos que les haya gustado esperamos que les haya divertido y próximamente va a salir el cuarto tomo que tiene en la portada a como se llama a Shaya a la chica gato a la chica del espíritu de gato poseído ahora si somos el recesino y nos vamos bien derechito al vicio a la chica gato a la chica gato